Hoy es 4 de abril y la Iglesia celebra en este día del año 2016 la solemnidad de la Anunciación. Esto sí que suena extraño, porque estoy seguro que muchos católicos recuerdan cuál es la fecha propia de la Anunciación. Es el 25 de marzo. ¿Por qué el 25 de marzo no celebramos la Anunciación? Lo que sucede es que nuestra Iglesia Católica es Madre y es Maestra. Y sabe que incluso las fiestas más importantes también tienen una jerarquía. Ahora, el 25 de marzo de este año 2016 correspondió al Viernes Santo. Eso quiere decir que nosotros no podemos tomar la fiesta, la gran solemnidad propia del Trido Pascual, no podemos tomar al Viernes Santo, hacerlo a un lado y celebrar la Anunciación. Es grandiosa la fiesta de la Anunciación, es grandioso encontrarnos con el misterio del abajamiento de Cristo y la fe preciosa y pura de la Virgen Madre. Eso es precioso, pero siendo eso tan grande, hay algo todavía más grande. El Viernes Santo estamos celebrando el derramamiento de esa sangre preciosa, la única por la que somos redimidos y salvos. Entonces, ¿qué hace la Iglesia cuando se encuentran dos celebraciones en la misma fecha? Porque por cuenta de la fecha de Pascua que se va moviendo, el 25 de marzo es Viernes Santo. Pero por otro lado, por cuenta del calendario usual, que no cambia de fecha, el 25 es la Anunciación. Entonces, han coincidido la Anunciación y el Viernes Santo. ¿Qué hace la Iglesia en esos casos? La respuesta es, cuando dos fiestas litúrgicas realmente importantes ambas, eso se llaman solemnidades, cuando dos solemnidades coinciden de esa manera, y ambas son tan importantes, siempre hay una que es más importante. Esa se celebra en su día propio. Por eso, el 25 de marzo de este año, la más importante, sin lugar a dudas, es el Viernes Santo. Entonces, se celebró Viernes Santo el 25 de marzo. Pero la Iglesia no quiere que sus hijos se queden sin el alimento bendito, sin el alimento precioso, que es una celebración como la Anunciación. Entonces, ¿qué hacemos con la Anunciación? Bueno, podríamos aplazarla para el Sábado, pero resulta que el Sábado es Sábado Santo. El Domingo es el Domingo de Pascua. Digamos, lo máximo de lo máximo. No puede quedar para el Domingo. Bueno, el Lunes, tampoco puede ser el Lunes, que sería 28 de marzo, porque el Lunes 28 nos encontramos con que estamos en la Octava de Pascua. Bueno, es que acuérdate que la Pascua no es un solo día. La solemnidad de Pascua se prolonga durante toda una semana. ¿Y esa semana, desde cuándo fue? Pues desde el día mismo de Pascua, el 27 de marzo en este caso, hasta el domingo siguiente, el domingo a veces llamado de la Misericordia, es el domingo segundo de Pascua, es el 3 de abril. Todo eso es una sola fiesta. Es una sola solemnidad. Durante todos esos días, nuestra atención no tiene que estar en otra cosa, sino solamente en el misterio grande de la resurrección del Señor, en su victoria sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es que después de toda esa gran celebración, el primer día libre que haya, ahí se celebra la solemnidad que estaba pendiente. Y ese primer día libre es exactamente el 4 de abril. Bueno, hoy no hemos aprendido demasiado sobre la Anunciación, pero hemos aprendido un poquito sobre cómo la Iglesia ama nuestra liturgia, cómo la Iglesia quiere alimentarnos a través de la liturgia, y cómo este misterio precioso de la encarnación del Señor tiene que encontrar su propio sitio dentro del conjunto de los misterios de nuestra fe. Así que, aunque sea 4 de abril, feliz día de la Anunciación, y que la intercesión preciosa de la Virgen María aumente en nosotros los dones de la fe, la humildad y la caridad. Amén.